En abril de este año el rector de la Universidad Nacional Francisco González confirmó el proyecto de que el campus Pérez Celedón cuente con un laboratorio de química, física y biología y según precisó la decana Yalile Jiménez la intención es que esta obra se construya en la propiedad que tiene la universidad en Villaligia, en el mismo terreno donde se ubica la Escuela de Música Sinfónica. En la sede se ha hecho un trabajo perfilando y lo hemos llamado prospectivo para cuáles son las necesidades que tenemos como región, como comunidad, como sociedad. Entonces la sede regional Brunca se está encaminando hacia las necesidades que hay en la ciencia y tecnología por eso se está planificando hacer un edificio dentro de mis planes que quede en la finca de Villaligia donde está la Escuela Música Sinfónica entonces va a ser toda una infraestructura dedicada a la investigación y dedicada a las carreras que tenemos en este caso ICIAGRO que es la ingeniería en calidad de innovación agroalimentaria entonces yo visualizo un espacio para que estemos aportando a la región en esta área. Se trata de un edificio que permita fortalecer las carreras y principalmente las ingenierías. En Villaligia porque hay un terreno muy bonito ahí ahí creo que se ha venido instaurando o está la institucionalidad de la región del cantón de Pérez Celedón el espacio, el territorio que hay aquí en la finca esta de Sinaí ya llegó como al límite para poder construir porque el espacio que queda es la parte de vegetación o bosque entonces ya es como imposible poder construir acá por eso se visualiza en esta finca que todavía hay bastante espacio para construir. Este proyecto se espera concretar en corto plazo. El señor rector se ha comprometido para hacer esta inversión en la región porque definitivamente esto es darle ese empujón como digo yo al área de la ciencia, la tecnología, de la producción la idea es ya poder presupuestarlo para el otro año. Y mientras tanto ¿cómo hacen entonces acá los estudiantes? porque no hay un laboratorio como tal. No, nosotros tenemos laboratorios, no de ese nivel pero sí tenemos laboratorios locales especializados también pero definitivamente esta infraestructura va a venir a potenciar todo lo que hacemos en esta área pero no solamente va a ser en lo que es la producción en la carrera de ICI Agro, que es lo de agroalimentario sino también en otras áreas, como lo es la tecnología porque nosotros tenemos la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información entonces, miren, yo creo que eso es una deuda que hay en la región brunca nosotros hemos hecho unos estudios de cuál es la inversión que se hace en esta área no solo por parte de la Universidad Nacional sino parte gubernamental y demás y creo que como sociedad estamos debiendo a la región. De ahí que la intención es que la obra se concrete pronto y se estaría incluyendo dentro del presupuesto para el 2024 Todo muy integral pero sí, bueno, a mí eso me tiene con mucha ilusión como otros proyectos que hemos estado empujando acá en la región pero esto sí, el señor rector se comprometió para que quede, ¿cómo se llama? presupuestado para el otro año De esta manera el campus universitario en el Cantón sigue creciendo en infraestructura